La nueva Oigo luces desde afuera Que me avisen cuando llega Desde el centro hasta la boca Llena, ocultándole la roña Para abajo de la alfombra Hasta el sábado otra vez Transmití lo que querés Claro, fuerte y al revés La vuelta loca Juega, hay que ver lo que nos queda Puse el dribbling en la hoguera En su máximo nivel Decidite que podés Fuerte, claro y al revés La vuelta loca Y si Ana Entre tanto viento no veo nada Mientras la tormenta se reiteraba Puse un escenario y se voló Y ve, convenceme que podés Fuerte, claro y al revés Exigí la vuelta loca Y después Difundí que me querés Y hoy es sábado otra vez Y hay vuelta loca En su mismo escenario y se levantaba Y ya se va a ir